Y es la pachanguera en el fin de semana, como siempre con usted, manda tu mensaje al 9533, con las 6 de la tarde, más 9 minutos, 6 de la tarde, más 9 minutos, en pachanguera señores y señoras, vamos a pasarla bonito como siempre, en tu fin de semana, pachanguera 95.3, en el fin de semana. Sábado 22 de junio, inmenso placer acompañarles, en esa fecha muy especial, mire, para todos los maestros y maestras, maestros y maestras, ah, yo soy maestra, vaya pues, saludos ahí para usted, ah, yo soy maestro, en qué, pero saludos también para usted, ah, yo por igual soy maestra, en qué, pero igual el saludo para usted. Y gracias por estar con pachanguera, mi nombre es Ángel Mauricio Rivas Funes, vamos hasta las 10 de la noche, como siempre, les recuerdo, vamos a pasarla de lo bueno, con todo y para todo en pachanguera, en el 95.3 del FM, y por supuesto, a través de internet, en internet, ahí estamos, en www.radiopachanguera.net, ahí nos encuentra, además, se puede ir al Facebook, ahí en el suyo, en el Facebook, ahí estamos, ahí están los enlaces, para que pueda escucharnos, ahí están las aplicaciones, para igual, para que pueda descargarlas en su celular, para los amigos allá en Estados Unidos, hay un número de acceso, como una llamada telefónica, usted lleva ese número, lo accesa a su celular, sin necesidad de internet, ajá, sin necesidad de internet, como hacer una llamada telefónica, allá en Estados Unidos, pero esa información es ahí en el Facebook de la pachanguera, o bien en el Facebook de ese servidor, Ángel Mauricio Rivas Funes, ahí me encuentra con ese nombre, y entonces, vamos con todo y para todo, los mensajitos ya están llegando al 95.33, ahí está el poema, ya listo para usted, para que lo descargue, ese mensaje de amor es original, descárguelo, mande poema al 95.33, quiere contactar chicos, chicas, amigos, amigas, el saludo para ella, para él, por igual, ese mensajito, mándelo al 95.33, eso, en tu fin de semana, pachanguera 95.3, me dejaste el recado en el espejo, y el escrito con tu lápiz labial, de pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial, desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal, quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial, manchame, con tu lápiz labial, manchame, con tu lápiz labial, manchame, de nuevo ven y manchame, tan solo ven y manchame, manchame, con tu boca sensual, dale me gusta a la página de Radio Pechanguera en el Facebook, Corre, corre que te alcanzo, mira que no aguanto, vengo y me abalanzo, sobre ti me lanzo, me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial, varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial, desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal, quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial, manchame, de nuevo ven y manchame, con tu lápiz labial, manchame, de nuevo ven y manchame, tan solo ven y manchame, manchame, con tu boca sensual, y es Pachanguera señores, Pachanguera, en el fin de semana, aquí la pasamos bonito, bonito en Pachanguera con usted, gracias, gracias por estar con nosotros, son las 6 de la tarde, más 13 minutos, 6 de la tarde, 13 minutos, inmenso placer acompañarle, a las 9 es el concierto para el desamor, no olvide, el momento romanticón es a las 9 de la noche, de 9 a 10 de lunes a sábado, 24 horas continuas, no lo dejamos solito ni solita, ni en el amor, ni en el desamor, ahí estamos como siempre, con el espacio romanticón, de 9 a 10 de la noche, en el concierto para el desamor y el amor, esto aquí, en el 95.3 del FM de Radio Pachanguera señores, Pachanguera. ¡Qué frío! Se siente aquí en mi alma hoy que estoy, sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó, y hoy sopro, te busco, por ahí todas esas calles sin parar, y nada, regreso, y nuevamente vuelvo a confesarle, a mi almohada, que te quiero, y eso no lo puedo yo ocultar, por nada, pero hasta cuándo voy a estar, sin tu amor, hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar, tanto así, soportando, antes que caiga la noche, quiero oír tu voz, quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós, en tu fin de semana, antes que caiga la noche, quiero oír tu voz, quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós, así le acompañamos, en Pachanguera, antes que caiga la noche, su estación, quiero oír tu voz, todo un equipo, para que usted reciba, toda esa programación, toda la tecnología, en tono, para que usted pueda, recibir esa señal, el 95.3 del FM, cubrimos toda la zona, para Central y Oriental, de El Salvador, y por supuesto, por internet, nos vamos, a todo el mundo, y gracias, gracias, por estar con nosotros, aquí la pasamos, como decimos, siempre, de lo bonito, señores y señoras, de lo bueno, en Pachanguera, siga con nosotros, un inmenso placer, acompañarle, en esa fecha, muy agradable, para usted, y por supuesto, para los maestros, son quienes nos regalan, parte de su intelecto, parte de su valioso tiempo, confían en nuestro aprendizaje, y sus consejos, nos ayudan a vivir mejor, en este día especial, para las y los maestros, les deseamos, muchas felicidades, Pachanguera, 95.3